¡Ey! ¿Cómo están? Ah, ¿cómo? ¿Cómo se les explico a este video? Solo puedo ganar con su fusil, vamos. ¡Soy gay! ¡Soy gay! Ok, ah, en este punto del video ya me había dado cuenta que ni siquiera había elegido el juego el cual iba a grabar en el OBS. Entonces nada se veía una mierda. ¡Estúpido! No voy a ni siquiera necesitar una escopeta, bueno, o sea, yo pensé que iba a ser un desafío fácil, pero no mames. Yo no me confundirá con el otro y jajaja, jajajaja. ¡Míralas kill! No necesito ni siquiera una escopeta, ok. Este tipo no conoce el pasto, bueno, en sí, culo. Y ahora supongo que están botando la construcción o me vienen por acá abajo. Qué inesperado, ¿eh? ¡Míralas kill, papá! ¡Míralas kill! La verdad sí me lo esperaban, ¿eh? ¡Ah! Ok, ahí afrente hay escudo. Y este tipo tiene claramente. Creo que está haciendo lo mismo que yo, jaja. ¡What the fuck! Tenían... ¡Tres de vida! ¡Lo dije, tres de vida! Hermano, esta cosa está rotísima. ¿Y cómo? ¡Ah, espérate! Este tipo... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Póximo culiao que me encuentre. Buen próximo culiao que violo. Espérate que me venga un puto tornado encima. Y no escuche nada. Por ende, no sepa de dónde vienen los enemigos. Por supuesto. ¡Qué poca esperanza, güey! ¡No mames! Déjame decirte, campeón, que no eres el único que sabe famear, güey. ¡Déjame, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! No sé cómo decir esto tengo que completar este desafío de alguna manera así que voy a jugar con sus fusiles hasta ganar una partida con sus fusiles por favor que alguien me mate el amor se transforma y no lo puedo agarrar esto no debería no para 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 no debería no debería no debería y se trampa pero ese trampa pero que no iba a dejar que este conche su madre me matara bueno en especial porque callas arriba mío con sus fusiles sí sí esto esto no está roto bueno no 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 está totalmente balanceado mi rey cien por ciento sí bueno ahí sí me ahí sí me mame pero yo creo que sí yo en la partida de arena voy con dos fusiles y una escopeta ay bueno es que la idea es subirlo a youtube más que nada muere puta bastarda a trajer de mierda tu vieja si esto no está roto esto no está roto está balanceado a dónde crees que vas pero no se te olvide que tengo un subfusil bueno a mí también parece que no se me olvidó está balanceado mi rey pura 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 un puro nerf como el minero ya le voy a ir este gil buen porque lo más probable que ya tenga todo de vida y yo ni siquiera tenga las armas recargadas jajajajajajaja soy chistoso bueno bueno me lo imaginaba mira como me baila siempre como lo que más pica el dol tome uh mate justo pero me reí necesito sus situaciones hijo de puta a saber creo que balas pero no te seguro paso eso listo nada no pasa nada 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 Uy, que heal bueno eh WTF amigo Ah mira lo dije a 3 de vida, increíble Que bonito wey Se lo esta quemando a la visita Oh cagate Hermano llámenme Godplay wey Ahora yo voy a hacer el gameplay ¿Almozó? ¿Almozó? Ah si si almorcé ya Si comió Que fue esa amigo Oye la tuya Ya no mires que esta tuya esta moja desde la mañana Que onda hijo Toma Toma Que El bot Que tengo que ser un hermanito bueno A ver En general ¿Que dirías de batalla acampal de Fortnite? ¿Es demasiado fácil? ¿Perfecto? ¿O demasiado difícil? ¿Cómo? No No, demasiado fácil No, demasiado difícil obviamente O Gil culiao conche tu madre wey Y todavía me preguntas Hay que cerrar Fortnite wey Juguemos Cuphead wey Acuérdate que te lo debo ¿Entendés? Estúpido No, no entendés Porque tenés 11 años 11 años Y tu papá te hace todo en tu casa Por eso no entendés Imbécil Entonces cerré el orto Cerrá bien el orto Y no me hablés Oh que es corta la canción wey En la segunda Corte Descortes